hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo acá pinceladas estamos día viernes día de noticias así que prepárate que te tengo lo más nuevo lo que va a venir ya confirmado en la actualización 7.5 no se te olvide darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de info ok comenzamos con el protagonista este amigo va a ser protagonista del evento de halloween al parecer es un gobernante de una colonia espacial que se volvió malo y va a colocarnos bastante actividades o tareas en el evento algunas espeluznante este evento va a llegar la próxima semana primero llega en android y luego en ellos y luego en la plataforma de pc el community manager explicó que por qué hacen eso porque todas las actualizaciones tienen que ir viendo que van funcionando y a medida que funcionan las van activando en las otras plataformas muy sencillo bueno yo sé que los gpc siempre les toca esperar un poco más vamos con la siguiente noticia acá tengo ya está el piloto oficialmente aquí el community manager dijo en en la noticia dijo que no había que preocuparnos que en sí está piloto le va a dar solamente dos segundos más de habilidad a lo coche entonces bueno dos segundos una supuesta habilidad extra de todas formas va a ser bastante bastante castrante qué piensas tú de este piloto yo creo en lo personal que es lo que le pasó al rubana así esto este piloto es una muerte anunciada totalmente totalmente al orochi como le pasó a rovana no hay que ser vidente ni negativo pero ya le pasó a rovana lo mismo así que lo más probable es que el orochi también le suceda lo mismo si salió el piloto de rovana habilidad extra y tres actualizaciones después les tocó darle un mega balance bueno hay que esperar a ver qué sucede si tenemos al titán luchador ya oficialmente un trailer acá se lo voy a mostrar de una vez y les voy explicando si les voy a explicando acá este titán luchador promete fíjate va a tener la habilidad de salto con explosión y escudo reflector el detalle el principal detalle de este titán luchador va a ser su velocidad su velocidad va a ser bastante bastante baja por lo cual va a ser muy lento para ir por balizas pero bueno va a tener su habilidad de salto para recompensar eso si te lo consigues ten mucho cuidado no te confíes porque es lento porque de repente puede activar el salto escudo reflector y al caer hacer daño con una explosión fíjense ahí salta escudo reflector y al caer hace su respectivo daño va a salir de la mano de la nueva arma que se llama cinder esa arma que va a estar súper súper fuerte cuando la maximicemos de verdad que es una locura esta arma que no tiene necesidad realmente no tienes necesidad de apuntar simplemente apretar al botón ahí tenemos el arma se llama cinder no especifican en cuánto quedó el alcance sí pero fíjense que en la animación del vídeo se ve bastante bastante como unos 200 metros quizás más si es lo que se ve la animación va a tener su segunda habilidad que es esta defensa última o de ultimate defense activa un escudo reflector se queda inmóvil ojo se queda inmóvil y al final del escudo recupera durabilidad bastante interesante fíjense que recupera durabilidad bastante interesante va a estar este titán y ahora tengo mi opinión de verdad y se pone muy de meta me va a tocar que jugar con el minos minos tiene velocidad y es súper súper letal de cerca así que bueno vamos a ver qué tal va a llegar este titán que se une a la familia del juego en la 7.5 aquí al final nos dicen que si tienes que ir por balizas más bien divídete y ve por balizas porque el titán es muy lento sí qué opinas tú del titán nuevo te gustaría tenerlo es muy difícil subirlo de nivel bueno yo entiendo todo eso gente de verdad que son cositas que se nos escapan fíjense el logo de el juego bastante bien si sigamos con las noticias ok pensé que aquí me moví porque tenemos al titán y finalmente vamos a poder jugar también con un mapa muy pero muy especial va a ser mapa canyon el mapa canyon va a tener ese líquido verde que va a ser una especie de ácido nos va a bajar la vida drásticamente si caemos mucho tiempo en él y bueno va a estar disponible en este test server para que lo sigamos probando voy a tratar de jugar este test server porque la vez que yo jugué era de otro color y a veces no hacía daño y los titanes y algunos robots se quedaban pegados en el suelo así que bueno no jugué mucho este test server porque me fastidia jugar algo que tenga demasiados fallos sí ok gente para finalizar les voy a dar unos detalles actualmente algunas personas están sufriendo de lag o de problemas para formar escuadra así que tienen que hacer depende de ustedes sí pero si quieren hacer algo fíjense tomen tomen capturen un vídeo si un vídeo donde se vea ese ese fallo y envíen subanlo a youtube a donde sea que lo puedan alojar y compartan en un ticket con la gente de ayuda en el juego en la configuración del juego van a ayudar ahora en un ticket y tienen que colocar cuál es el fallo el día de la fecha y tu idea de esta forma el equipo técnico va a poder volver y ver como que esos momentos esos registros de tu cuenta a ver que falló y que está fallando la cuestión es que el servidor no está fallando sino son algunas y más que todo android y también por allí y os ha tenido ese problema no sé si todo el mundo lo tiene pero al parecer es algo de compatibilidad de algunos dispositivos no estoy 100% seguro pero el juego no detecta problemas en el servidor el servidor está funcionando muy bien y si queremos ayudar al juego hagan eso toma un vídeo del problema lo suben lo comparte en un ticket colocan en qué momento si fecha y hora sucedió eso y su idea y el equipo técnico te va a responder y va así vas a ayudar que el juego sea mucho más estable si ya para finalizar me gustaría que en este vídeo le des like ya mismo se ha llegado hasta acá y me dejes tu opinión si te gustan los eventos donde tienes que utilizar robots de facciones muchísima gente se quejó en los comentarios diciéndome pinceladas pinceladas no puede cumplir ciertas tareas porque no tengo ninguno de esos robots en mi cuenta más que toda la gente de ligas bajas lo siento de verdad que a mí tampoco me gustan esos eventos donde toca utilizar algo sí porque si me gusta más como que las victorias 300 victorias y te ganas algo ya sabes que te toca jugar bastante pero ya se les quiere gente nos vemos en un próximo episodio y que tengan bonito día bye bye